Música Bueno, el móvil es este, es el Samsung Note 20 Ultra 5G, ¿vale? Es este Trae de accesorio unas, como unas pinzas Que son para sacar el lápiz que ahora os voy a mostrar Después trae esto, que es para resetearlo cuando por lo que sea se bloquea Pues con esto se pincha por la parte de atrás y se resetea Después creo que aquí están las instrucciones Mirad, trae las instrucciones Y la garantía en varios idiomas No sé si se está viendo ahí bien Eso es lo que trae en esta cajita, ¿vale? Las instrucciones de uso, cómo se utiliza y todo eso Y la garantía Lo he comprado en una tienda local de aquí Y tiene dos años de garantía Mirad cómo es la caja Ahora os la enseño Mirad, la caja es así La caja es así ¿Veis? Y trae su cajita así ¿Vale? Esta es la caja Y ahora os voy a mostrar el móvil Este es el móvil Ahí me estáis viendo Hola Este es el móvil Os lo puedo enseñar porque todavía no tengo datos ninguno Mirad cómo es ¿Vale? Esto se despliega así para arriba Y bueno Y tiene ahí Millones de iconos Y si le damos más para arriba Pues ahí estáis viendo todos los iconos que tiene La La Diferencia de un móvil cualquiera es esto Con esto yo le puedo dar Pues a cualquier Opción Le doy aquí mismo Y le doy pues aquí Ahora mismo no tengo un whatsapp ni tengo nada Y bueno y marco con el Lápiz este ¿Vale? Si le doy para arriba Pues ahí tenéis Cámara, galería, reloj Play Store Pues eso Y eso viene aquí Que se le da un simple toque Y ya está ¿Vale? Se apaga por aquí En este botoncito Y se enciende igualmente por aquí Porque lo tengo yo así puesto Y tengo que averiguar cómo es lo de la captura de pantalla Pero bueno que el volumen es aquí Arriba y abajo Y también deciros Que tiene Tres cámaras Trasera Y una cámara delantera ¿Vale? La trasera tiene 48 megapíxeles Y la delantera tiene 12 megapíxeles El móvil tiene De memoria interna 8 gigas Mentira Mentira 12 gigas 12 núcleos de gigas Y 128 gigas De memoria Pero yo también le he comprado A su vez Otra tarjeta más de memoria De 256 gigas También de la marca Samsung Compatible con el móvil Y En cuanto pueda Pues se la Pondré Porque Me hace falta Lógicamente Una youtuber Tiene que tener Un móvil Bueno De calidad Y sobre todo Pues Con una buena Tarjeta de Memoria Aquí había Una cosa Que ahora No está Pero que la había A ver Que trae aquí Porque es que Esto no lo había visto yo Esperaros un momento Pues mirad Que trae también Que esto no lo había visto yo Trae un puerto USB ¿Veis? Un puerto USB Viene en esta cajita Que yo la sentía Aquí Moviéndose Y no sabía Lo que venía aquí Bueno Pues ya lo sabemos Lo he averiguado Con vosotros Esto va aquí Y ahora Os enseño Trae Estos Auriculares Que Son para llamar ¿Vale? Y este es El cargador El cargador es Como veis Ya no es de USB Es así A ver si lo puedo sacar Es de clavija fina Por delante Que va Aquí Y pone Samsung Es el cargador No sé si se ve Y es De clavija fina Por detrás Es todo igual ¿Vale? Este es el cargador Y bueno Y este es el video No trae más accesorios No trae más accesorios Solo trae esos accesorios Y bueno Y que espero que Os haya gustado A mí me ha gustado Realmente Todavía no lo he usado Me tengo que acostumbrar A él La verdad Para que os voy a engañar Porque Estaba acostumbrada Al mío Y ahora me tengo que acostumbrar A este Y aparte también Le compré Aquí Le compré La La funda Que se me olvidaba De Ciro Le compré Esta funda Transparente ¿Veis? Que creo que Es que trae Un plastiquito Por aquí Creo que Esto trae Un plástico Y por eso Se ve así Porque tengo Que quitarle El plástico Y yo fui tan bruta Que yo Ni plástico Ni nada Ahí A ponérselo Al móvil Y bueno Es original De él Y mira Ahí está ¿Vale? Así que nada Que Que este ha sido El vídeo de hoy Que os he enseñado Os digo Voy a enseñarle A mi familia Mi móvil nuevo El que se anuncia Por la tele Que está El que es así Que se levanta Pues el que está al lado El otro modelo Es este teléfono ¿Vale? Y nada Lógicamente No voy a decir Precio Pero Si es verdad Que me ha salido Bastante Asequible A lo que yo quería Y nada Espero que os haya gustado Si es así Regaladme un like Suscribidos Y comentar Muchos besos Para todos Y gracias por vernos Adiós